Bienvenidos a este tutorial. Va a ser muy sencillo. Veremos dos formas de ponerle a cada programa o aplicación una salida diferente de audio. Yo llegué a la segunda porque la primera, que es la forma nativa de Windows 11, no me funcionaba. Pero vamos a ver la primera a ver si a usted le va. Vamos a ir al altavoz que está en la parte derecha abajo del Windows. La bandeja del sistema, pulsamos con el botón derecho, abrir mezclado de volumen. Bien, elegimos cualquier aplicación, le damos a la flechita para abajo. Aquí tenemos la opción de elegir dispositivo de salida y elegimos, en el caso de que tengamos, varias. Si no funciona como a mí, que siempre, aunque ponga aquí Yeti, me va a salir predeterminado en realidad siempre. Tiene una opción gratuita con un programa que es portable, no hace falta instalar, que apenas consume recursos. La aplicación se llama Audio Rooter, la voy a poner en mi Telegram. Y os voy a pasar el enlace para que podáis descargar. Una vez que lo tengáis descargado, botón derecho, extraer todo, para descomprimir. Hacemos doble clic en Audio Rooter, Excel, ejecutar. Bueno, en mi caso ya lo tenía arrancado. Está la interfaz, así se ve. Me explico así un poco por encima, aunque es bastante fácil. En la parte de arriba tenemos lo que es el software, los programas, aplicaciones y en la parte de abajo, o la derecha, tenemos lo que son las salidas. Si hago así, pues a la izquierda tengo el software y a la derecha las salidas. Por lo tanto, puedo bajar y subir el volumen a cada salida de forma independiente. Todos estos programas son los que tengo abiertos. Si yo cierro uno, por ejemplo, se me debería de quitar de aquí, aunque a veces tarda un tiempo. Ahora, si quiero, por ejemplo, que Telegram me salga por una salida en concreto, en lugar de la de por defecto, me voy aquí, le doy a Root. Selecciono el dispositivo de salida que me interese, le doy a OK y listo. A partir de este momento, Telegram va a sonar simplemente por la salida que le he puesto. Lógicamente puede tener otro programa que salga por otra diferente, haciendo el mismo procedimiento. Además, claro, de mutear si queremos. Lo único malo que tiene este portable es que cuando yo lo cierre, los cambios se pierden. Y al volverlo a arrancar, tenemos que configurar todo otra vez.